Gracias. Buenas noches, hermanas y hermanos que se encuentran dentro y fuera de nuestra querida patria. Sumastuta y hasta masicuna. Las manos del profesor Pedro Castillo y el grupo de plan de gobierno están limpias. Esa es la gran diferencia con nuestra contrincante electoral, la señora Keiko Fujimori. Nuestras manos no serán la mano dura, sino será la mano que con las suyas nos agarremos para forjar un cambio de la patria. En nuestro gobierno estableceremos un nuevo pacto social a partir de una profunda reforma política, económica y del sistema de justicia para construir un estado de que garantice la salud, la educación, la inversión, turismo, trabajo decente, tecnología y el ejercicio efectivo de los derechos políticos, económicos, sociales y culturales de todas y todos. De tal manera que superemos las políticas del olvido implementadas durante los 30 años de lo que han generado pobreza, desigualdad y discriminación. El coronavirus destapó esta catástrofe producida por el virus de una política antipatriota que entregó a las transnacionales la vida y la riqueza de la patria. Catástrofe que ocultó la propaganda que endiosó el crecimiento económico asociado a la exportación minera. Esos intereses quieren prolongar la catástrofe negándole al país su necesidad y capacidad de producir en fraternidad las reconocidas maravillas de bienes, servicios de manufacturas, artes y espiritualidad. La candidatura de Pedro Castillo encabeza a los pueblos para que en este quinquenio del bicentenario liberemos al Estado de su sometimiento a las transnacionales corruptoras. Tenemos el mandato de convertirlo en un Estado dosificador. Por este fin, tenemos el compromiso de conducir a los pueblos a la elaboración de una nueva Constitución. Y en esta tarea el sector privado debe convertirse en un aldeado duradero en la agenda transformadora del Estado. Pero nuestra principal tarea será la lucha contra el flagelo de la corrupción. Caiga quien caiga, sin blindaje a hermanitos ni cuellos blancos. Y nuestra bancada trabajará de manera concertada, sin agachar la cabeza a ningún chas de la botica. Por una patria soberana, más justa, más humilde e inclusiva. Causachum, Perú. Muchas gracias. Sí. En los noventa apareció un personaje de tipo oriental y nos dijo a todo el pueblo peruano. Trabajaré con honradez, tecnología y trabajo. ¿Y qué nos dio? Honradez es el sexto presidente más corrupto del mundo. Trabajo, lo primero que hizo fue despedir a miles y miles de trabajadores en el Perú que hasta hoy siguen peleando su reincorporación a sus formas de trabajo. Tecnología, desde los noventa hasta la fecha, el Perú ni siquiera es capaz de producir la llanta de ese tractor en que se subió ese señor oriental. Y la hija, que es candidata ahora la señora Keiko Fujimori, ya fue co-gobierno con su congreso mayoritario. Y permítame mostrar para muestra un botón. Tengo el oficio número 144 de la Municipalidad Distrital de Puños, que le dirige a la presidenta de la Comisión de Presupuesto a la señora Karina Yuliza Beteta y le pide presupuesto para poder atender los problemas de su escuela rural. El alcalde preocupado por la educación de su juventud y de su niñez. Y en el presupuesto de ese año ¿lo consideraron? No lo consideraron. Entonces, ¿cómo podemos confiar en las ofertas que dicen ahora que van a llevar agua y acantarillado a los pueblos del Perú? No muy lejos de Lima, aquí en el Callao. El asentamiento humano que lleva como nombre Keiko Sofía Fujimori, que por cierto, la señora no conoce ese asentamiento humano. Y veamos la pobreza de ese asentamiento humano. Miren ustedes cómo está. No tiene acantarillado, no tiene agua, no tiene desagüe. Sus niños están caminando sobre la tierra. Esta es la forma en la que viven allá en ese asentamiento humano. Bueno, nosotros nos acercaremos al pueblo a resolver estos problemas. Para hacer este diálogo más... Y no haremos, permítame para terminar, y no haremos de que el pueblo venga a mendigar sus atenciones básicas. Gracias. Para hacer más interactivo este diálogo, la réplica, señora Juárez. Sí. ¿Cómo podemos entender un Estado que no ha podido durante estos años, con los servicios básicos y con los problemas que hemos enumerado, y que ahora pretende el grupo de Perú Libre, del señor Serrón y del señor Castillo, convertirlo en un Estado empresario? Yo quisiera que me digan solamente un solo lugar, un solo país donde este modelo atrasado de los 70s ha funcionado. Y además recordarle a la señora Boluarte, que ella es de Chalhuanca, y en Chalhuanca, hace muchos años atrás, visitó dos veces un presidente, por primera y única vez, porque no ha ido otro presidente a ese lugar, a Chalhuanca. Y llevó ahí la carretera Puccio, la carretera Nazca, Nazca-Puccio-Chalhuanca, y llevó la electrificación. Y entonces, yo le diría a la señora Boluarte, ama Honkai Chuyuyay Dina, no seas olvidadiza. Y ese presidente fue Alberto Fujimori. En este momento, no ha ido a Chalhuanca, ni siquiera a su candidato. Señora Boluarte, ¿una dúplica? Sí, yo solamente digo, miente, miente, que algo queda. Efectivamente, el presidente Fujimori no fue a Chalhuanca, señora Patricia Cueras. Fue a Antabamba, que es una provincia más lejana de Chalhuanca, y no fue a poner electricidad. Sino fue por una hermosa antabambina, porque la estaba queriendo convertir en su amante. Además, la señora Keiko, en el 2016, dijo que iba a respetar el irrestricto respeto a los derechos humanos, cuando era candidata. Y lo dijo en abril de ese año. ¿Y lo cumplió? No. Se evacuó a dos presidentes. La soberbia y el poder por el poder le gana a la señora Keiko Fujimori. Luego se comprometió a respetar la libertad de expresión y la ley del señor Galarreta, que ahora está acá como asesor, que tuvieron que decirle no en el Tribunal Constitucional. Entonces, ¿cuál respeto a la libertad de expresión? También dijo que será drástica en la lucha contra la corrupción, respetando la independencia de los poderes. No utilizaré el poder político para beneficiar a mi familia. ¿Y la reunión con Inostrosa qué? ¿La señora Keiko, la número uno de Fuerza Popular qué? Hoy mismo están recusando a los jueces que están llevando sus casos. Están presentando nulidades de sus procesos del coctel. En consecuencia, la señora Keiko, ¿va a cumplir con todo lo que nos está ofreciendo? Gracias. Sí, la Constitución del 93, resultado del golpe de Estado Fujimontesinista, ha llevado a la pobreza, a la desigualdad, a la discriminación del pueblo peruano. Nosotros, desde Perú Libre, y la sociedad así lo exige, por eso que ese 9 de noviembre, cuando la señora K, con su segunda bancada suplementaria, vacó al señor Vizcarra y puso en el poder al señor Merino, la sociedad civil salió en pleno a la calle a decir, no me representas Merino y tampoco me representas Vizcarra, queremos nueva Constitución. En consecuencia, Pedro Castillo y Perú Libre propone al pueblo peruano un referéndum para una Asamblea Constituyente. Y a través de ella podamos convocar a toda la sociedad civil, todas las organizaciones sociales, culturales, políticas, para poder tener una nueva Constitución. Ya lo hizo Chile, y ahí está. Su pueblo está exigiendo nueva Constitución, y el Perú clama. No es cierto lo que la señora Juárez acaba de decir, que el pueblo no quiere. El 6 de junio estaremos viendo el resultado en las urnas, donde estará ganando la voluntad del pueblo. El tema del respeto a los estados, a los poderes de Estado, totalmente nuestro respeto a los poderes del Estado, porque somos un partido político democrático, los dictadores ya nos demostraron quiénes son, son los señores de Fuerza Popular, antes Cambio 90, ya sabemos cuál es la dictadura de Fujimori. Nosotros queremos una patria democrática, con soberanía, donde todos los hermanos, más allá de ideologías, de izquierdas o de derechas, podamos unir nuestros dos brazos y abrazar a nuestros hermanos para poder acercar al Estado. Mi mensaje final es para abrazar a todas y todos mis hermanos peruanos, más allá de ideologías, más allá de derechas e izquierdas. El Perú tiene tantos problemas y nos necesita a todos sus hijos, a las mujeres, a los jóvenes, a los hombres. Y doy gracias a Dios por permitirme estar cerca de ustedes en esta oportunidad. Quiero llegar a todos mis hermanos, a todas mis hermanas, y decirles que en el gobierno de Pedro Castillo gobernaremos Amazú Aspa, Amalú Aspa, Jespechizja, Perú Suyuyunta. Trabajaremos sin robar, trabajaremos sin mentir, trabajaremos para que el Perú crezca. Causachum Perú. Muchas gracias. Gracias.